Venimos con los alumnos de sexto año, una charla de cooperativismo del Banco Credit Cop, porque vemos muy necesaria, muy importante el tema del cooperativismo. Los chicos están trabajando con proyectos, por ejemplo, hidromiel, lemonchelo, con las materias técnicas, por ejemplo, de industria, prácticas profesionalizantes, higiene y seguridad, van trabajando en un proyecto que lo rinden a fin de año. Entonces vemos muy importante el cooperativismo para que ellos en un futuro próximo se reciban, algunos seguirán estudiando, otros pueden seguir con sus emprendimientos y formar una cooperativa. Agradecemos el apoyo de Fabio Rumi, gerente del Banco Credit Cop, todo el apoyo del Banco Credit Cop con esta charla tan interesante, y también quiero agradecer el apoyo de la directora de la Escuela Pascual Giaccarini, Patricia Nievas, de la vice-directora Mónica Rosales, y también del profesor Héctor Salazar, que les da las prácticas profesionalizantes. Nos especializamos en la industrialización frutuartícola, y venimos acá con el profe Chabane por un motivo de experiencia, de aprendizaje, para conocer bien sobre lo que es la industria, cómo trabaja el Banco Credit Cop y todas las cooperativas que ha dado. Y nos parece interesante por el tema de nuestro proyecto en el cual vamos a presentar, en el cual vamos a demostrar nuestro proceso con fundamentaciones, argumentos, para un futuro salir con un emprendimiento. Uno de los proyectos que tenemos en mente son hidromiel, limonchelo, hay otros productos más artesanales, como también compañeros que hicieron salami con queso, hay otras artesanías más. Me parece muy interesante la historia de la charla cooperativa, porque nos ayuda el día de mañana a saber hacia qué banco dirigirnos para hacer nuestro próximo proyecto. Es interesante saber cómo se fundó, cómo se creó, quiénes son los participantes y quién es el director. ¡Gracias!